La Secretaría de Transportes del Estado de Chiapas, a través de su titular, el licenciado José Alejandro Nava Sánchez, fue cuestionado por los medios de comunicación acerca de los taxis piratas que existen en la capital del Estado y en otras ciudades de esta entidad. De los 2.600 operativos se detuvieron 200 vehículos piratas, desde luego otros por otras causas, pero del pirataje 200. ¿Me podrás decir por qué tan pocos? Porque se corre la voz de que estamos haciendo el operativo y desaparecen los piratas, entonces es poco lo que podemos hacer. ¿Y cuántos municipios aplicaron los piratas? En todos los medios. El secretario de Transportes hizo énfasis en que el pirataje de unidades de transporte es en todo el Estado y que, sin embargo, el trabajo se realiza para abatirla. La Secretaría de Transportes